Hola, soy Cami. Vende y verás lo que he hecho en la cuarentena. Hice muchas cosas con mi familia. Pinté, dibujé, jugué con las maderitas, cociné y chupeté los platos. Yo pinto en la mesita blanca que está en mi casa. Me gusta pintar mandalas, me gusta dibujar el mar o el atardecer en el mar y también me gusta pintar renitos, renos. Cuando hago maderas, juego con mis hermanos y también con mi mamá, mi papá. Juego con toda mi familia y ahí nos queda más bonito y nos divertimos mucho juntos. Mi hermano Claudio siempre escribe cuentos, poemas y escucha música. Fernando salta la cuerda, hace barras y flexiones. Mi papá y mi mamá hacen deporte y a mi papá le cuesta harto saltar la cuerda, pero igual lo hace. Saltar la cuerda me resulta más o menos porque no sé muy bien saltarla. Y lo hago igual. Yo hago cocadas con coco, galletas y leche condensada. Al igual que ella y ellos, tú también puedes realizar actividades deportivas, artísticas y culturales en tu casa. Si tienes entre 4 y 14 años, cuéntanos qué cosas has hecho durante la cuarentena. Las bases las puedes descargar en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Sigue los siguientes requisitos. El video lo tienes que subir en MP4 y no puede durar más de un minuto. Pide autorización a tu padre, madre o tutor o tutora. Y recuerda, las bases se encuentran en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Fomentemos el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, permitiendo que expresen sus intereses y gustos. La cultura la hacemos entre todas y todos.